Dice que le gusta como baila salsa. Dice que le fascina como la tomas de la cintura. Dice que le está pareciendo muy raro todo esto de bailar la tres. Dice que le estoy pisando los pies. Dice que se va. En la vida real, el inglés no viene con intérprete. Aprende el inglés que te da poder. Británico.